Esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. Sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este video. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenida, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar un día más, una semana más, un episodio más y así. El día de hoy estoy muy contenta porque de nueva cuenta tenemos invitada en este lugar y ella es una persona muy especial en mi vida. Es de mis mejores amigas y voy a dejar que ella se presente. Bueno, se llama Ameyali, pero yo le digo Amey. Y es ella. Vamos. ¡Holi! Y yo vamos, vamos a hablar de la cámara. Soy Ameyali, soy muy amiga de Val desde hace ya unos años. Nuestra amistad nació muy bonito. Y me invitó a su podcast a hablar de un tema muy, muy bonito y muy padre para las mujeres. Entonces, espero que les guste mucho. Yes, nuestra amistad estaba destinada a fracasar, a odiarnos. Se decía que nos íbamos a odiar para siempre, pero... ¡Mira de quién te burlaste vos! Tú sabes quién eres, así. Y aquí estamos, tres años después. ¿Cuántos años? Como tres, ¿no? Sí, más que más. ¡Qué mágico, mágico amor! Pues sí, como acaba de decir Amey, el día de hoy vamos a tocar un tema un poco enfocado hacia la mujer. Digo un poco porque creo que también es importante que los hombres estén enterados de este asunto. Y luego hay papás y mamás que me escuchan extrañamente. Entonces, también es importante para ellos. Entonces, es para todes. ¡Tarín! Y así. El día de hoy vamos a hablar sobre la masturbación femenina y los juguetes sexuales. Ahora, pequeño aquí como aclaración. A mí y yo no somos expertas de que sexólogas o no sé cómo se llaman las personas expertas en los juguetes sexuales o tal, pero somos mujeres que hacemos uso de esas prácticas y esos artículos. Entonces, hablaremos como desde nuestro conocimiento. Y ya si un día quiere venir una sexóloga, bueno, sí sexóloga, estaremos padre. Bienvenida aquí, ahí está tu casa. Soy como tú. Gracias. Pues bueno, ¿quieres empezar comentando algo? Pues sí, también como tú dices, no soy experta. Yo voy a hablar desde mi experiencia, que pues ha sido bastante. De primera mano, literal. Entonces, literal. Entonces, o sea, pues de aquí vamos a platicar y esperemos que algo de lo que mencionaste aquí les sirva, si ustedes no se han animado, si quieren empezar o quieren intentar cosas nuevas, pues ojalá algo de lo que digamos les sirva. Muy bien, empecemos. Bueno, creo que lo más importante, bueno, no, lo más importante no porque todo es importante, sino lo primero que quisiera así como hablar es cómo, o sea, no cómo te introdujeron, perdona, muy feo eso, sino cómo en algún punto más bien a ti te hablaron de la masturbación para la mujer en la escuela, o en tu casa, o cómo es que tú te enteraste de que existía la masturbación, o sea, es que no sé ni cómo explicarlo. Bueno, creo que para mí se me dio como muy naturalmente, que creo que eso pasa normalmente, porque pues es un proceso natural, este, tú empiezas a sentir curiosidad, empiezas a tocarte, y dices, órale, esto se siente padre, pero realmente alguien que me dijera, este, eso está bien, no, más bien fue al contrario, que creo que eso es un tema súper importante, que al menos creo que de un tiempo para acá ya no es tan tabú, pero al menos... Tal. Pero por ejemplo yo en adolescente, o sea, yo estuve en una escuela católica donde a mí me decían que masturbarme estaba mal, que... ¿Era de puras mujeres o de...? No, era mixta, pero, o sea, teníamos un... una clase, no me acuerdo si era la de religión, pero, o sea, recuerdo que explícitamente a hombres y mujeres nos dijeron que... Ah, los dos, a veces que eran religiosa. Sí. Entonces, al principio, pues obviamente va acompañada la experiencia de sentir culpa, y eso es lo que yo creo que está súper mal, porque, pues no, es un proceso natural, es algo bueno para ti, y no está bien que a la gente le digan que está mal hacerlo. Entonces, al principio, yo sí te puedo decir que hubo un momento de mi vida en el que yo sentía culpa por hacerlo, y creo que, pues, más que nada fue como investigación por mí misma, este... buscar en internet, leer ciertas cosas, después empezar a hablar con otras chicas sobre estos temas, porque también... Pero ya de más grande, obviamente. Sí, ya mucho más grande, porque, por ejemplo, en secundaria, no, no era algo que... Que hablaras con... Que compartieras ni siquiera con tus amigas, o sea, pues era algo que te reservabas para ti, yo creo que ya hasta la universidad probablemente fue cuando empecé a hablar como de este tema, y fue como de, ah, no solo yo lo hago, porque hubo un punto donde yo también sentía así como de, güey, estoy mal, este, solo yo lo hago, qué onda, y ya después empiezas a hablar con otras chicas y te das cuenta que, pues, mucha gente lo hace y está bien, y... Y es normal, y es natural. Y hay muchas maneras de disfrutarlo y de hacerlo. Yo, por mi parte, yo no fui en escuela católica, pero sí me acuerdo, o sea, no sé si estoy loca, pero sí me acuerdo que en los libros de texto te hablaban de la masturbación, pero del hombre. Sí. O sea, nunca recuerdo que en alguna clase dijeran, este, siquiera que la mujer podía hacerlo. Ajá. Y recuerdo también que decían que los hombres lo podían hacer por salud. Sí. O sea, tampoco nunca era como un... Pueden hacerlo por placer. Ajá. Exactamente. Y obviamente también crecí y lo descubrí así, tú también como dices natural, igual que tú, o sea, era como, ay, no, esto que estoy haciendo está mal, porque aparte era como que sabía que se sentía bien, pero sentía culpa, pero ni siquiera tenía un nombre para lo que yo estaba haciendo, era como un... Ajá. ¿Qué estoy haciendo? Ajá, exacto. ¿Y por qué está mal si no sé qué es? Sí, tal cual, entonces era como un... ¿Qué está pasando aquí? Y después, yo sí me acuerdo que la primera vez que escuché de una niña que hablara de la masturbación, y no, o sea, no quiero así como sonar, ay, no sé, clasista o elitista, o no sé, o sea, no sé si tenga que ver con ese contexto, o sea, a lo que quiero ir. Era una chica que iba en la escuela pública, que era mi vecina, cuando yo estaba... No, mames, estaba bien chiquita, estaba... ¿Por qué todavía vivía en Ciudad de México? ¡Guau! No, si estaba muy chiquita, ¿qué pedo? Y no sé si te acuerdas que existían los famosos chismógrafos. Sí. Entonces, o sea, pero las preguntas en mi escuela eran bien tontas, de que... ¿Quién te gusta? ¿Qué tus años tienes? Ya empezaba. Ajá, claro. Y en el chismógrafo de esta morra me acuerdo que decía, te masturbas, y yo... ¿Qué es eso? Pero obviamente yo no pregunté, o sea, porque yo dije, no quiero quedar aquí como en la pendeja. O sea, si está en esto y aquí mucha gente está poniendo sí, no, no, yo sí de... No. Si yo no sé qué es, pues no lo hago, claramente. Pero pues sí estaba muy chiquita, o sea, estamos hablando de que yo llegué aquí a León en sexto de primaria. O sea... Sí, como doce, trece años. Sí, y ella ya sabía, y su contexto de niñas ya sabía que era... Y yo no recuerdo que en toda mi vida de escuelas privadas, este, laicas, alguien lo mencionara hasta, tal vez, finales de secundaria. Sí. Y ni siquiera era la masturbación, era que niñas precoces, o sea, precoces, ya estaban teniendo sexo. Sí, exacto. O sea, tampoco era como, eh, me basturbo. No, era como, ay, ya cogí, y tú, qué pedo, güey. Ajá, y también justo como tú, ya fue como hasta universidad cuando ya empecé a hablar de eso, y fue como, ah, 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 uh, y yo todavía iba pensando que estaba haciendo algo del diablo. Es muy liberador poder compartirlo y saber que, primero que nada, que está bien, porque mucha gente dice que no, y después darte cuenta de que más gente lo hace, y que es mucho más común de lo que pudimos llegar a pensar en algún momento. En efecto, y la otra es que, bueno, aparte, digo, ahorita vivo sola, ¿no? Y, uh, ya no tengas. Pero de todos modos siento que sí, es como, como bien raro para, cuando no estás entendiendo qué es lo que está pasando, como encontrar un momento que aparte dices, de por sí me siento culpable, de no sé qué estoy haciendo, no sé qué nombre tienen lo que estoy haciendo, y aparte vivo con mis papás. Y si me encuentran, ¿qué van a decir mis papás de mí? La peor pesadilla de un adolescente. Nunca me pasó, pero... A mí tampoco. Ya, y las dos, salvo las por la campana. Pero, pero de todos modos sí está bien cañón que, de entrada, le enseñen solo a los hombres que ellos tienen derecho a masturbarse. Segundo, que solo les enseñen que tienen derecho a, por salud. Sí. Que, o sea, yo no soy hombre, yo no sé si de verdad necesiten masturbarse, o fue un invento de la escuela solamente para que pensaran que era por salud. Creo que sí es, creo, no, tampoco estoy segura. Bueno, creo que sí es como beneficioso para ellos, pero no como de que, ay, si no lo haces, se te va a caer o algo así. Otra vez a la semana mínimo, mínimo. Si no se te cae, no, o sea, pues es igual que para nosotros, ¿no? Que también tiene beneficios para la salud. Pero, además de ser bonita, pero, pues sí, o sea, estaba mucho más normalizado para los hombres, mucho más aceptado socialmente, pues de eso, o sea, tú podías escuchar a tus compañeros de la escuela hablar de eso. Tal cual. Había historias muy extrañas. O recuerdos, ¿no? Pero eran cosas que, pues, hasta escuchabas en el pasillo, o sea. Y sí, y lo presumían y. Ajá, exacto. Y de hecho, los hombres siempre han podido hablar de sus penes abiertamente. O sea, de que, es que mi verga, es que mi pene, es que no sé qué, es que lo tengo más grande. ¿Cuándo han escuchado hablar una mujer? Digo, por entrada no estamos pendejas y no estamos tan inmaduras como para estar presumiendo quién tiene una vagina más bonita o yo qué sé. Pero, pero siempre ellos han tenido como esa libertad de hablar de su sexo así como, prim, desde chiquitos. Y nosotros es como, no, mi cielo, no lo hagas, no. Y no solo de, por ejemplo, masturbarse también las relaciones sexuales. O sea, los hombres pueden hablar sin pedos, este, decir, ay, yo ya me di a esta, 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 esta. Y es mucho más diferente. ¡Campón! Y es mucho más diferente con las mujeres. O sea, creo que todo el aspecto sexual femenino, este, es un tabú. Hablar de eso es un tabú y si hablas de eso es, te pueden llegar a catalogar de, eres una fácil o cosas así ridículas que ni alcanzo, entonces. O eres una pecadora para los religiosos. Claro que sí. De hecho, yo tengo amigas hasta la fecha. No voy a decir nombres. No, porque obviamente no me corresponde. Pero, o sea, que sí sé que ellas, o sea, yo me sigo cuestionando si de verdad es cierto o no. Digo, yo quiero creer en ellas, confío en ellas o en mis amigas, pero que según ellas ni siquiera se tocan. O sea, yo respeto que la gente quiera llegar hasta donde quiera con su virginidad. Pero a mí me cuesta mucho el trabajo decir, uy, pues, ¿qué no sientes? O sea, como esa necesidad. Que no te dan ganas. O sea, porque siento yo que ni siquiera es algo como que, bueno, sí, lo puedes decidir a veces. Sí puedes, pero también es algo natural, ¿sabes? O sea, o estás viendo una película y hay una escena cachonda, o no sé, o sea, es un algo que de verdad tu cuerpo necesita. Ajá. Es que sí. Y yo digo, pues, te frustras, ¿no? O sea, si no está pasando eso, ¿qué pedo? Pero, pues, bueno, o sea, sí sé que hay mujeres, sobre todo de la religión católica, que no se tocan porque no es bueno, o no, no sé si ni siquiera si se ha pecado en la religión. O sea, sí, masturbarse es pecado. ¿Por? ¿Por? Si es placer, no está bien para la religión. O sea, el sexo es para concebir y listo. Exacto. Ay, qué padre. No recomiendo. La religión. Digo, respeto a cada quien lo que quiere creer que bueno, pero eso no está padre. Entonces, estamos hablando que la mujer, y no sé ahorita, ahí sí desconozco ahorita en la actualidad. Ya ni siquiera hablemos de los tiempos de pandemia, porque todo es muy raro y confuso. Pero yo no sé si hoy en día en las escuelas sigan educando de esa misma manera, o ya esté un poco más abierta esa puerta hacia la sexualidad femenina. No estoy segura, pero quiero creer, quiero creer con todo mi corazón que si es más abierto, pues se ha luchado por dar una mejor educación sexual a los niños. Porque es súper necesario una mejor educación sexual. Y obviamente dentro de ello está hablar del placer, porque siempre se habla del sexo. Como el miedo. Te puedes embarazar, te puedes enfermar. Y como algo, un proceso biológico, que obviamente sí es, pero creo que se deja muy de lado la parte de, pues es para sentir placer. Sí, claro. O sea, y obviamente cuando nosotros decimos que a los niños se les debe dar una educación sexual, no estamos diciendo, y la gente que lo pide no está diciendo, enséñenles a los niños a tener sexo en tercero de primaria. No, o sea, realmente, y digo, creo que lo sabemos nosotras y lo saben ustedes que están escuchando, cuando una persona tiene sexo, lo ideal, ¿verdad? Es que sea cuando esté madura, mentalmente, y cuando esté preparada. Es lo ideal, obviamente, pero una persona va a tener sexo en el momento en que decida tenerlo. Así de fácil, esperando que sea una situación decente, no ideal a lo mejor, pero sí decente, ¿no? Y de todos modos está mejor, que ya si lo van a hacer de una manera, por así decirlo, precoz, que lo hagan de una forma informada, que lo hagan de una forma segura. Y que, pues ya, o sea, si tienen una buena o mala experiencia, pues ya que sea como cosa aparte, pero mínimo que lo hayan hecho con conciencia de voy a hacerlo bien. O sea, no nada más... Hacerlo por hacerlo o... Ajá, exactamente. Entonces, ahora, siguiente tema. Yo sé que todos en nuestra vida, hablando de la masturbación, ¿verdad? Y hablando de la escuela. En nuestra escuela, seguramente, en tu escuela seguramente también, en todas, ha habido la leyenda de la niña que se mete en la salchicha y se le quedó atorada. Sí. Yo claro que sí. Nadie sabe si existió, nadie sabe si pasó. Yo alguna vez busqué en internet que eso era, o sea, sí se te puede romper, pero no se te va a quedar atorada. O sea, la puede sacar. O sea, no se va a perder ahí, ¿no? Es como que sea el hoyo negro, oh, Dios. Y básicamente se te le dijo salchichas al día siguiente, pues no. Pero ¿a qué? Aquí quiero ir con este punto. ¿A qué parte importante de la educación sexual y hablar de la masturbación femenina? Es también, y va de la mano, con juguetes sexuales, porque luego, malamente, digo, afortunadamente, y aquí soy súper honesta, yo nunca me metí en ninguna verdura, ningún alimento, ningún objeto. ¿Qué no se hace? Yo ningún objeto ajeno que no fuera principalmente y en un inicio mis manos, o sea, que involucrara solamente mi cuerpo. Porque una, se me hacía antihigiénico, dos, estaba bien pendejilla y decía, güey, si se le quedó una salchicha que no se te puede quedar ahí adentro, no iba a pasar, claramente. Exactamente. Pero la pena, no iba a pasar, mamá, se me quedó el chayote, güey. El plátano. El plátano. Exacto, o sea, y luego, ¿cómo vas chingados a regresar una fruta? Directo al frutero, listo. Pero sí, creo que está mal que no enseñen tan bien que hay artículos específicos para eso. Exactamente. Porque luego terminan metiéndose cosas. Y yo supongo que te puede dar una infección bien tremenda si te metes cosas que no van. Que no son aptas para estar ahí. Que no van. Entonces, ahora pasando, ya, obviamente, ya saben, nosotras, cero información, nula, o sea, real, nula. Nula información en nuestra infancia sobre la masturbación, sobre nuestra, en nuestra pubertad, nula información, pero... Nula información. Pero medio conocimiento. Entregada adecuadamente. Ajá, exacto. Y ya en la universidad, nula información, pero ya no hablábamos más. Y ya teníamos más herramientas para buscar, investigar, aprender. Ah, yo dije, ya tenías más herramientas desde la universidad. Ah, pues se hace cuenta que yo empecé mi colección. No, justo te iba a decir, o sea, aquí no vamos a hablar así como súper de que, ay, no, nosotros no hacemos nada, bla, bla, bla. Pero yo tengo juguetes, yo sé que Ame tiene juguetes, Ame me ha recomendado juguetes. Yo he dado mis veredillas, ¿sí? Mis reseñas. Sí, claro. ¿Cuándo empezaste tú, o cómo decidiste tú, cuál fue el proceso para haber llegado a tu primer juguete? Pues, yo me tardé, me tardé en comprar mi primer juguete. ¿Por qué? En parte, por pena. Claro que sí. Por pena y, pues, decidía también en cierta manera, pero ya cuando lo decidí, creo que ya estaba en la universidad, yo creo que ya tenía fácil unos 20 años, más o menos. Ya estaba así, claro. Sí, o sea, primero yo también, pues, usaba mis manos, mi cuerpo, este... Mis dedos. Sí, que creo que, quiero yo decir que creo que es un punto importante empezar por eso. Sí, contigo. Ajá, exacto. Creo que es importante empezar, pues, conociéndote, sintiendo tu tacto, creo que es parte como del proceso también. Ajá, pero, pues, ya tenemos tecnología y cosas maravillosas, y yo te voy a ser muy honesta, mi primer juguete decidí comprarlo después de que terminé una relación larga. ¡Uh! ¡El cámbalo! Y pues, fue como de, mmm, creo que necesito algo más, un poco de apoyo extra después de haber terminado mi relación. Entonces, yo fui directamente a una sex shop, la verdad, estuve como 20 minutos afuera de la sex shop, así de, esperando, y yo así de, yo me decía a mí misma por dentro, eres una mujer adulta, no sé qué, nadie te va a juzgar, y no, o sea, sí, sí temí ser juzgada. Sí, claro, o sea, te va a pedir entrar a esos lugares y quien te vaya a ver y te vaya a pensar en ti. Sí, sí, y por ejemplo, yo estaba afuera como esperando porque vi que entraron como unas personas, ¿verdad? Ah, es que aparte no se ve hacia adentro. Ajá, entonces no se ve a quién estaba, vi que entraron como dos señores, y yo así de, no, eso no va a pasar. Y justo coincidió que ya cuando me animé a entrar, como que trabajaron ahí dos personas, un chico y una chica, entonces vi que el chico salió, quiero creer yo, que era como su hora de comida, y se quedó sola la chava, entonces ya cuando entré solo estaba ella, entonces la verdad, eso fue. Tres horas afuera de la tienda. Ajá, sí, la verdad, ¿qué hora sale a comer? Ya la tienda, ya ahí el horario y todo, entonces ya entré yo y solo estaba la chica y fue así como así, de todas formas me dio como penita, pero o sea, yo ya había investigado antes, ya había visto un montón de cosas, a mí me gusta investigar siempre que voy a comprar algo, entonces ya más o menos sabía lo que quería, Ajá, pero de todas formas decidí preguntarle a la chica, oye, estoy buscando esto, ¿qué me recomiendas? Me enseñó varias opciones, eh, súper bien la chava, me recomendó, pues sabía que era mi primer juguete, me recomendó, este, empezar con algo pequeño, Ah, sí, eso sí, eso sí, eso es importante, porque luego, creo yo que ahora tenemos tanta, como dices, información, que es súper, brrr, tres mil, ya van todas, de que güey, aguanta, o sea, no digo que no puedas, pero empieza, así como dices, me contigo, y luego ya ve, ve escalando, un progresando, sí, o sea, aguanta. Sí, la recomendación que en muchos lados hacen, y mucha gente experta hace, es empezar con algo pequeño, y este, saber que te gusta, igual y a veces no es tan fácil saberlo, si no estás tan acostumbrada a ti, o a conocerte, pero, pues, de hecho hay algunas páginas web de juguetes sexuales, que traen una tipo encuesta, donde te hacen preguntas, y con eso te arrojan ciertas opciones, Recomendaciones. Ajá, recomendaciones que son mejores para ti, pero, pues, hay variedad, pero, creo que sí hay cosas básicas, este, con las que podemos empezar, desde una balita vibradora, y, normalmente, todo es como para estimular el clítoris, que creo que eso es. Eso es importante, lo que acabas de mencionar, el clítoris, y yo, porque, hombre, Un mapa, ¿qué es eso? O sea, yo sé que hay mucho meme de eso, y que los hombres se emperran, o sea, neta, yo he visto memes que hombres repostean, y se emperran, ¿cómo así no supiéramos? Pues, pues, ¿cómo te explico? O sea, yo sé, yo sé que no somos expertos en el cuerpo del otro, yo sé, o sea, yo tampoco soy experta en el cuerpo masculino, y está bien, pero, pues, sí, agarran el pedo. Ahora, como dice Ame, es bien importante que te conozcas, y porque es importante que te conozcas, antes de comprar cualquier juguete, o que le hagas caso, y digo, no están mal las recomendaciones de los amigos y tal, pero, creo que también nosotras, como mujeres, nos han enseñado mucho, digo, te digo, igual, no sé, ahora, estaría bien padre que alguien que está chavita, si está escuchando esto, nos diga, si han cambiado las cosas, o sigue igual todo, que estaría bien sad, pero nos han enseñado mucho, yo creo, y sobre todo, también, yo creo que, incluso la industria del porno, que el placer femenino es únicamente por penetración, ¿sabes? O sea, es como penetración, y dale, y listo, con eso vas a tener ochenta, treinta mil orgasmos, y no todas, o sea, si bien muchas, sí, solamente, o es de preferencia por penetración, hay muchas que, pues, no, o sea, muchas estimulan con el clítoris, o con ambas, o simplemente, o sea, hasta de, simplemente con el habla, y con lo que les están diciendo, o sea, neta, tienes que conocerte, no es lo mismo me toco por afuera, que me toco por adentro, que me, o sea, real, y yo siento que, como dice, a mí es importante, porque eso es lo que va a dar el siguiente paso, a un juguete, como ella dice, existen las balitas vibradoras, existen los, yo tengo dudas sobre cómo diferenciar un dildo, solamente son los que se meten, porque alguien me ha dicho, no, dildo es como todo. Yo tengo entendido que, pues, dildo es el que sirve para penetración. Ah, ok, entonces, está ese, que solamente es para, pues, penetración, y hay muchas, muchas, un millón, infinidad de cosas, hay juguetes para ambas, a la vez, o sea, una vez que entras y descubres cuánta cosa hay, es como, infinidad de cosas, te quedas muy impactada, y cada vez van saliendo cosas nuevas, y es como, oh, eso existe. Y más silencioso, y más suave, y más mágico. Y más potente, y tu seno es muy hermoso, y si lo pones en el buró no parece un juguete, parece otra cosa. Ay, ¿no viste uno que parece una lamparita? Sí, es muy precioso. Acabo de ver hace poco, en un TikTok. TikTok se pone raro a la medianoche. Y yo, mmm, vaya. Oh, mira, necesito decoración nueva en mi cuarto. Ya sé, y la gente no va a saber, neta, la gente, pues, es que, o sea, los mujeres chance sí, como ahorita que lo acabamos de decir, como, eh, yo también sé, pero hay hombres que neta no van a saber ni qué pedo, ni tu familia, es más, chance te preguntan y esto como, una lámpara. ¿Qué es eso? Y ya, ahora, yo, mi primer juguete lo tuve, no porque yo lo haya comprado, no porque yo haya, o sea, no, estaba con mi novio, bueno, con mi, un ex novio, una ex pareja, y me dijo así como, oye, nunca, así yo, excuse me, este, no, o sea, primero me saqué de pedo, porque fue así como, porque un vato querría que yo use un juguete, o sea, o sea, ¿por qué me estás tomando? Ajá, o sea, y también ya estaba en universidad, o sea, no era así como, que estuvieras chavita, o qué. Sí, o que estuviera ayer, o sea, no, y fue así como, ah, y me acuerdo muy bien que mi respuesta fue, pues, si tú lo vas a pagar, va. Va. Porque a mí, yo a la fecha he entrado a una sex shop, pero fue cuando estaba de viaje en Corea, donde nadie me iba a conocer nunca. Y yo, ah, bueno, es mi momento. Entré, había más bien una sex shop como de, ¿cómo decir eso? Como de souvenirs. O sea, ni siquiera era una sex shop, sex shop, y yo fui como, ay, repantano. No era lo que quería. Ajá, digo, de todos modos no iba a comprar algo seguramente, pero tenía la curiosidad, y aquí en México nunca he entrado, creo que solamente las he visto por películas, y obviamente por fuera, por eso sé que tienen de que, viniles gigantes que tapan todo y no puedes ver hacia adentro. Digo, por privacidad, yo creo que de los mismos clientes, a lo mejor, y pues no, que no tienen gente ahí, morbosa, viendo. Nada más viendo. Exacto. Pero sí, ese fue el primero, y luego, posteriormente, ya yo conociéndome, sabiendo lo que me gustaba y tal, ya fui yo comprando, y las dos, las dos, ay, tres, cuatro, cinco, ay. Veinte. No, o sea, sí, mis últimas dos compras fueron por Amazon, creo, una fue recomendación tuya de otra amiga, muy feliz, y yo así de que, bueno, y sí, desde... Diez de diez. No vamos a decir nombres, espero que alguien nos patrocine algún día, porque yo no sé que patrocinan y patrocinan, y yo así de que... Estoy esperando mi patrocinio, pruebas de juguetes, claro que sí. Pero, pero sí, ahora iba a mencionar algo importante, y por andar con mis babosadas, ah, juguetes sexuales, a lo mejor de familia. El otro día estaba pensando, no sé por qué, ya ves que a mí me llegan temas random a la cabeza, o sea, tú sabes, tú sabes que a mí me llegan temas random a la cabeza. Y entonces yo estaba pensando en los juguetes sexuales, en la masturbación femenina, en que pues a mí nunca me enseñaron nada, y luego creo que estaba... Es que no me acuerdo de quién era, o era un video o algo, no sé, la verdad, algo pasó que yo dije, está interesante. Yo pienso que este tema también es importante que lo toquen madre e hija, y yo no siento que esté mal, incluso que una mamá le regale en algún punto un juguete sexual a su hija, como diciendo, eres libre, morra, o sea, disfruta tu sexualidad. ¿Por qué? ¿Tú conoces a alguien que lo haya hecho? No. ¿Tú lo harías? Sí. ¿Cómo le llegarías a tu hija? Esa curiosidad me llegó por así, cabrón, así de que, güey, si yo tengo una hija, yo también, y yo, ¿cómo lo haría? Bueno, creo que conlleva como mucho trabajo también anterior, desde que son niños, hablarles del cuerpo, enseñarles, esto funciona así, esto es para esto, pues supongo que a cierta edad ya es como un poco más natural decir, oye, existen estas cosas. ¿Cómo a qué edad considerarías tú? O sea, fuera de que madre e hija, sino que en una escuela ya, bueno, sí, desde temprano, pero que ya, o como mamá, sí, más bien como familia, que pudieran hablar sobre estos temas, o qué. ¿Hablar sobre juguetes sexuales? Ajá. Pues yo creo que se podría desde los 13, 14 años, creo que es una edad adecuada, es una edad en la que tú ya tienes curiosidad, en la que, pues, siento yo que ya empiezas a tocarte, a hacer ciertas cosas, y creo que es un buen momento para empezar a conocerte, conocer que te gusta, y disfrutar tu sexualidad, y no hay nada más importante que disfrutarla primero tú sola, para después disfrutarla en pareja o con otra persona, entonces creo que sí, 13, 14 años a mí me parecería una edad adecuada, obviamente empezar igual con un juguete pequeño, simple, fácil de usar, y que a partir de ahí, pues, vayas jugando, y que sea versátil, de cierta manera, este, no solo como enfocándose, por ejemplo, en la penetración, a estimular el clítoris, o sea, hay otros puntos erógenos en nuestro cuerpo, que podemos estimular, los pezones, ¡Dijo pezones! O sea, hay muchas zonas, dependiendo de la persona que nos gustan, y por ejemplo, un juguete versátil, pues sí, es como una bala vibradora, que puedes pasar por tu cuerpo, ajá, e ir descubriendo en qué lugar sientes rico, en qué lugar no, entonces creo que sí, a mí me encantaría hacer eso, si yo tuviera una hija, me encantaría hacerlo, creo que es, es un gran regalo, y es un, pues es una linda manera de decirle a tu hija eres libre, disfrútate, no te sientas culpable, y vive tu sexualidad abiertamente y con seguridad, entonces, sí, es algo que espero que suceda, tal vez ya haya mujeres que lo hagan, y bravo por ustedes mujeres, eso es muy orgullosa, Sí, sí, es algo que estaría muy padre. Sí, justo, o sea, yo la verdad, lo único que, las únicas personas que sé que les regalan juguetes sexuales a otras mujeres, son mujeres a otras mujeres, y necesitas ver un contexto como de fiesta, o un contexto como de despedida de soltera, Sí, o sea, digo, tampoco es como que digan, ¡Ay, toma, te voy a ganar! No son baratos, claro, no son baratos, pero, ah, creo que eso también es importante, no se vayan a comprar cualquier tontería, porque digan, es que es barato, o sea, neta, los juguetes sexuales, la mayoría están hechos con materiales quirúrgicos, que son amables con tu piel, que no te van a irritar, que no te van a lastimar, que no te van a cortar, que no, o sea, no se te van a atorar, yo qué sé, o sea, neta, sí, miren, es que como ya todo lo venden en Shane, no sé si es Shane, tengo algo ahí, de que el AliExpress, el Wish, no sé, ¡Ay, no! O sea, no lo hagan, neta, no lo hagan, yo sé incluso también que hay lugares en el centro, y yo no digo que el centro esté chafando, hay cosas bien cool, pero sí hay calidades, o sea, no compren solamente por decir, ¡Ay, aquí nadie me está viendo y lo voy a comprar rápido! o aquí nadie va a saber, por algo los juguetes no son baratos, porque están hechos para eso, y todavía va para hombres y mujeres, que los hombres también he visto que hay cada cosa bien rara, cada invento que se hacen ahí. Exacto, sí, yo sigo teniendo muchas dudas, algún día hablaré sobre la masturbación con los hombres, pero... O sea, es que realmente no puedo hablar de ellos porque yo no soy hombre, o sea, soy mujer, me he tocado como mujer, y conozco así como mujer, pero pues como nombre, pues en mi cabeza lo único que hacen es jalársela, y listo, pero supongo que debe de haber... Sí, debe de haber también, más variedad, como con nosotras. Si tuvieras un hijo, también le darías un algo para que... Sí. De que ya sé que te gusta con tu mano, güey. Pero mira, prueba esto, prueba esto. Te vas a sentir más padre. Ay, ya llevamos como... Uy, un buen... Es que neta este tema da para un millón de horas, y podemos hablar de más, con dudas específicas, a lo mejor que ustedes dejen allá en los comentarios, pero antes de cerrar esto, ¿tú quisieras decir algo más? Sí, quiero hablar de... Que de los juguetes sexuales respecto a los hombres, porque hay algunas personas que pueden llegar a sentirse intimidadas, porque nosotras tenemos juguetes sexuales, y pues no, o sea, no. O que se ofenden. Que se ofenden. Cuando les dices, ¿y si los usamos en algún punto? Exactamente. O gente que cree que cuando estás sin pareja, por eso te compras o usas tus juguetes sexuales. No, o sea... Y de que la mea, o sea, yo sí fui a... O sea, un poquito, pero... Los juguetes sexuales son un complemento, o sea, sí o sí, tengas pareja o no tengas pareja, la masturbación va a existir, y es sano porque es vivir tu sexualidad individualmente, y si tú te sientes con la seguridad de compartirlo con tu pareja, yo directamente a los hombres les puedo decir, te tiene confianza, es algo que va a estar padre, es un complemento, ¿no? Es tu competencia, nunca va a ser tu competencia. Porque siempre te va a ganar, no te creas, no es cierto. Te va a ganar. No es cierto, no es cierto. Y la diversión y el placer se puede multiplicar. Para ambos. Si decides, exacto. Hay juguetes incluso que son de pareja, que pueden usar los dos. Como les dije, hay infinidad ya de cosas, hay un montón de cosas, y creo que de verdad sí te están proponiendo usar un juguete sexual, es algo súper bueno, es algo que no te tiene que asustar, ni te tiene que intimidar. Si no te están diciendo, no rifas, y vieron algo más, no. Y obviamente también háblenlo, mujeres, no vayan a llegar a que se acaban, se acaban. No, pues no, háblenlo. La comunicación siempre es muy importante, pero es un complemento increíble en la vida de pareja. Entonces, chicos, no les tengan miedo, acérquense, si a ustedes también les da curiosidad, o si ustedes también quieren proponer usar un juguete, háganlo, platíquenlo, lleguen a acuerdos, y van a ver que va a estar chido. Ella es muy sabia, ¿por qué creen que la invité? Ella es perrilla, yo me junto con pura gente bien. Pero bueno, neta, se me hizo bien rápido, o sea, es que yo estoy viendo aquí el tiempo, llevamos 35 minutos hablando, y esto, como les dije, puede dar para 2, 3, 4 episodios, o más. Entonces, si tú estás escuchando esto en Spotify, ve a YouTube, le das el like, te suscribes, y de paso, comentas allá abajo dudas, o inquietudes, o este, experiencias propias, y si de plano te da pena, o no quieres que todo el mundo sepa, ya sabes que siempre va a estar ahí abierto mi Instagram, para que me mandes un mensaje privado, así le hacen muchas personas que no quieren, y es válido, que sepan sus cosas, pero, pues estaría bien padre, para que nosotros también podamos debatir de esto, en un futuro, o, no sé, o sea, de verdad, cualquier duda que tengan, y así, allá abajo, en los comentarios, y no sé si quieras decir tus redes sociales, estoy en Instagram, creo que me llamo a Meyalis, creo que me llamo a Meyalis, y tú puedes estar ahí abajo, en la cajita feliz de todos modos, sí, a Meyalis, y, 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 algo muy importante, ella hace, yo sé que han visto, si me siguen en Instagram, vale bigotes, que luego he compartido unos, yo le digo a Memonitos, pero son unos muñequitos hechos, en felting, en técnica de felting, que es lana filtrada con aguja, y están bien mágicos, y ella los hace, tiene su empresita, mi empresita bebé, que se llama La Feltería, igual, lo buscan en Instagram, y háganle encargos, ella envía a todo el mundo, bueno, a México, a todo México, por ahora, sí, y después al espacio, pero sí, siguen en sus redes sociales, es bien chida, está bien chido también todo lo que hace, y pues nada, muchas gracias por haber venido, gracias a ti, se los juro que teníamos muchísimo tiempo, planeando este episodio, pero por una u otra cosa, no se daba, y ahora, en Osaki, entonces, pues muchas gracias, por haber escuchado, síganos en nuestras redes sociales, suscríbete, comenta, comparte, y pues nada, yo soy Val, y soy como tu, bye bye, un saludo, y y y y y y y y